Otra serpiente monstruosa de la mitología griega era Pitón, que al igual que el monstruo Tifón también era hija de Gea, es decir, de la Tierra, era otro monstruo octónico. Todos los seres del inframundo nacen en la mitología griega, de la oscuridad de la Tierra. Este segundo monstruo, Pitón, vivía en una gruta del monte Parnaso, cerca de Delfos, del Mont Parnas, de ahí el nombre de la famosa estación parisina. Sin embargo, para desgracia de la serpiente Pitón, fue precisamente las faldas del monte Parnaso donde Apolo, el dios de la luz, decidió establecer su oráculo, no sin antes matar a esta monstruosa serpiente con una de sus flechas y arrojar después su cuerpo sin vida a una grieta de la montaña. El historiador Diodoro Sículo nos narra que, pasado un tiempo, unas cabras que pastaban cerca del monte Parnaso descubrieron la grieta. La grieta en la que había sido arrojada la serpiente. Cada vez que se acercaban y miraban en la grieta, brincaban y balaban de un modo fuera de lo normal. El pastor de esas cabras, asombrado por lo que veía, se aproximó a la grieta para echar un vistazo. Quedó entonces presa del mismo fenómeno, gritar y gruñir, pero además el pastor adquirió un segundo don difícilmente comprobable en el caso de las cabras, y es que, tras mirar por la oscura grieta, el pastor podía ver el futuro. Poco después, la noticia de lo ocurrido se difundió entre todos los campesinos de la región que comenzaron a acudir en masa al lugar para comprobar si lo ocurrido era verdad. Efectivamente, cada persona que se acercaba a la grieta entraba en aquel estado de éxtasis, de grito. De modo que el lugar pasó a ser tenido por una tierra milagrosa capaz de predecir el futuro y su fama se hizo cada vez mayor. Delfos terminó por convertirse en uno de los más importantes centros de peregrinación y de culto de la antigüedad, manteniendo su vigencia no solamente entre los griegos, sino también durante gran parte del periodo romano hasta la llegada del cristianismo. Pero como muchos de los peregrinos se tiraban por la grieta en pleno éxtasis, incapaces de controlar los espasmos del cuerpo, finalmente se decidió elegir a una mujer, como no, para que se encargara de sufrir estos trances. La célebre pitona o pitonisa de Delfos, que subida a un trípode, a una silla muy alta, aspiraba a los vapores que emanaban de la grieta de Delfos y entraba posteriormente en este éxtasis de gritos. Se creía, por tanto, que el espíritu de la serpiente pitón había quedado atrapado dentro de la grieta al servicio del dios Apolo. Las emanaciones que salían de esta misma grieta eran para los griegos en realidad el espíritu de la gran serpiente, que ayudaba a la pitonisa a comunicarse con Apolo, de modo que las preguntas que le realizaban los peregrinos y los fieles eran escuchadas por Apolo mediante el espíritu de pitón y respondidas siguiendo el mismo proceso, pero a la inversa. De alguna forma, la propia serpiente y su espíritu era el canal de comunicación entre la sacerdotisa y el dios. La serpiente fue también, por ello, uno de los símbolos clásicos empleados para referirse al tiempo, y el mito de Apolo nos lo hace comprender. Los griegos no creían en un inicio temporal del cosmos ni en un final. Para ellos, el universo no había tenido origen, sino que el mundo era eterno, y por ello el tiempo infinito se representaba con un círculo o con el famoso uróboros, la serpiente que se muerde su propia cola. Así, en el mito de Apolo, la serpiente actúa como canal que conecta los tres momentos del tiempo, permitiendo traer al presente lo que ocurrirá en el futuro. La serpiente vendría a ser, por tanto, la representación misma del tiempo, y muchísimos filósofos, pensadores y artistas la usarán precisamente para expresar esto. Sin embargo, en la mitología griega, este animal representó muchos otros conceptos. Por ejemplo, estuvo relacionada con el renacimiento debido a su costumbre de mudar la piel, la sanación, la fertilidad, la eternidad, la inmortalidad, además de considerarse un animal capaz de conectar, como acabamos de ver, a los seres humanos con el mundo de los dioses. Gracias por ver el video.